Ya llegó con el gobernador del estado, así mismo, ya va a la salida. Como podemos observar, bastante siente, lo estamos esperando aquí en la llegada del aeropuerto de Chihuahua, capital. Este día se dará en un evento en la Plaza del Ángel, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ubicado en el centro de la ciudad.